Música Estoy muy contento de que me hayan invitado hoy aquí Tengo dos, tres objetivos principales El primero que no los vayan a echar a ellos porque me invitaron Porque no sé si la embarraron o no fue lo mejor que les pudo haber pasado Pero espero que esto salga bien Mi segundo objetivo es que ustedes se den cuenta Que esto de los medios virtuales es para todos Esto no es de técnicos de la NASA ni nada por el estilo Sino que todos podemos acceder a eso Y es una herramienta fundamental y es muy sencilla Para que logremos nuestros objetivos en nuestros talleres Pues nada, digamos en cuanto a mi historia Pues ellos ya le dijeron toda Yo soy diseñador industrial, soy bogotano Estudié diseño industrial En el tiempo pues trabajé en diseño un tiempo Pero pues estudié mercado y me cambié de rama por cuestiones de plata Pero entonces trabajé 13 años en el área de comercial O sea como ya dijo vendí 12 años pollos Pero en realidad fue algo muy chévere porque fue parte de mi formación Y de mi crecimiento como persona Pero al ver que yo estaba en un ambiente que realmente no era el mío Que estaba haciendo algo que me generaba ingresos Pero que no era lo mío Entonces decidí estudiar platería Para ir incursionando y volviendo a lo mío que era el diseño Entonces después de que pues en la empresa pasaron muchas cosas Reestructuraron la empresa Y llegó el día en que yo salí en la empresa de los pollos Y pues nada, justo ese día Artesanías de Colombia apareció en mi camino Porque me apliqué para una beca para estudiar con ellos joyería aquí en Bogotá Y pues fui beneficiado con esa beca Y nada, ahí comenzó mi camino a través de la joyería Eso fue en el 2014 Y pues aquí vamos O sea, en el 2015 cuando terminé mis estudios Artesanías de Colombia Volví a confiar en mí Y yo no sé si fueron muy responsables Pero me dejaron ir a Expo Artesano en Medellín Me aprobaron para poder participar en esa feria Y no fue maravilloso O sea, la verdad es que no gané mucha plata Pero aprendí montones Porque el asunto es que cuando uno comienza a estar con los clientes Y comienza a descubrir qué es lo que ellos quieren Qué es lo que ellos necesitan Es maravilloso porque uno comienza a entender Cuáles son las necesidades reales del cliente Porque ellos Porque digamos una cosa que vamos a ir mirando en el proceso Pues del día de hoy Es que nosotros como artesanos No vendemos lo que nosotros queremos vender Sino lo que estamos sufriendo en las necesidades de nuestros clientes Ellos necesitan algo de nosotros Que a través de nuestro oficio le vamos a solucionar Y eso hay que tenerlo clarísimo Porque es que si yo hago las cosas para mí Que me gusten a mí Pues yo me quedo con ellas ante el cajón Pero lo que hay que pensar es lo que ellos necesitan en realidad Y yo a través de mi labor diaria De lo que yo hago De lo que me nace De lo que yo voy creciendo Y de cómo aplico mis conocimientos a través del oficio Le voy a ayudar a ellos Entonces No sé O sea por ejemplo Alguien que venda mochilas El guayú en realidad no vende mochilas Está dándole la posibilidad a alguien De que lleve parte de sus ancestros De que lleve sus cosas De que se sienta bien De que se sienta orgullosa De quien es Yo tengo amigos artesanos en todo el país Y digamos lo que cada uno imprime a través de su oficio Es una cosa maravillosa Porque ellos no venden ruanas Ellos venden herencia Ellos venden su orgullo de ser indígenas Y cosas por el estilo Entonces en realidad Eso es lo que nosotros estamos dando Estamos dando otras cosas Entonces Si nosotros no pensamos en nuestros clientes Entonces pues 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 nada O sea nos vamos a quedar con las cosas ahí Y ellos son los principales en este caso Entonces Pues nada Pues esa es como Como mi historia pues en el oficio Y pues vamos como a enfocarnos a lo que vinimos Que fue para lo que ellos Me pudieron Me pudieron Pues Me 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 llamaron hoy aquí Digamos o sea Si Si de repente Esperan que yo les dé la La fórmula matemática Para ser exitosos en internet De repente yo no la tengo Ellos saben mucho más que yo Entonces les sugiero Que si Los sigan Y acompáñenlos En todo este proceso De artesano digital Y escríbanse a las diferentes Conferencias Ellos son los que saben Cómo tomar una foto Ellos son los que saben Cómo publicar en internet Ellos son los que saben Muchas cosas Pero yo les voy a contar Cuál ha sido mi experiencia A través de todo este proceso Que la verdad Yo me estrellé con el internet Con ellos precisamente En el 2017 Porque yo no tenía Gran idea de esto Pero Pero es un Es un Es un medio maravilloso ¿Por qué? Porque es que por ejemplo Yo Yo Javier Alparacín Tengo mi empresa Mi taller de joyería Y decidí comenzar a vender Llena de muchas ilusiones Y quiere hacer muchas cosas Y uno ya Llenó el mundo Con sus productos Y resulta que no En el garaje De mi papá No es que funcione Ya mucho Entonces un día Decido salir Y reparto volantes Y entonces pues ya Por lo menos De la cuadra Ya saben Pero de ahí No pasa Entonces ¿Cómo hago yo Para llegar Y tener el mercado Que yo quiero Y poder posicionar Mi marca Y poder darme a conocer Al mundo? O sea Internet Es uno de los Muchísimos canales Que existen Pero es un canal Que nos brinda La posibilidad De llegar A todos los rincones Del planeta De una forma Relativamente sencilla Porque hay que trabajar Si hay que hacer cosas Si hay que moverse Si hay que tomar las fotos Si hay que abrir La página de Facebook Pero Pero se puede Y es una cosa Que todo el mundo Puede hacerlo Sin ninguna restricción Porque el internet Es muy democrático Todos podemos hacerlo Y no hay O sea No hay ningún impedimento O sea No importa que yo Viva en la última vereda En el último rincón De Boyacá O que esté en la Guajira O que sea Alguna de mis amigos Indígenas Del Cauca No Todos podemos hacerlo Entonces todos Tenemos la posibilidad Entonces Por ejemplo En la semana Esta semana Perdón Me pasó algo maravilloso Y es que Estaba yo Precisamente aquí En artesanías En clase Y me entró Un mensaje Por internet De una persona Que Ay mira Javier Escribimos sus fotos De sus argollas De matrimonio En internet Y me gustó Su trabajo Y yo Ah chévere Si claro Entonces cuénteme Que hay que hacer Pongámonos de acuerdo Si pero es que Yo no estoy en Bogotá Y me queda un poquito Difícil ir hasta su taller Entonces será que Podemos hacer una videollamada Yo estoy claro De una Pues díganme Cuando puede Y la cuadramos Entonces me dijo No pues aquí estoy Con mi novia Pues si quiere De una vez Y le dije listo Entonces hicimos Una videollamada Nos pusimos a charlar Concreté lo de las argollas De matrimonio Les pareció maravilloso Les mandé fotos Estaban encantados Y le dije Por pura curiosidad Oiga pero Y ustedes ¿En dónde están? ¿En qué ciudad están? ¿Por qué? Pues ¿Por qué no pueden venir a Bogotá? ¿Dónde están? O sea descubrí que eran caleños Era un caleño Y una Y la muchacha era de Qatar Entonces Me dicen No es que estamos en París Y yo Uy en París Muy bien O sea Yo no tengo punto de venta En París Yo no sé nada de París No he ido a Europa todavía Pero estoy vendiendo en Europa Entonces ¿Cómo se hace eso? Pues a través del internet Es la única forma O sea yo no tengo exterior Ni nada allá Pero yo Sí puedo llegar allá Y la verdad Es un camino Relativamente fácil O sea Lo que hay que Primero que hacer Digamos entre lo que Entre las cosas que Que tengo claras Para poder llegar A venderle a alguien En París Unas argollas de matrimonio Es lo primero Es pensar en el cliente ¿Por qué? Pues primero voy a comenzar Por unos consejos Que tengo yo Para ser exitosos Pues no solamente Por internet Sino en todos los canales Y el primero Es pensar en el cliente ¿Quién es esa persona? A la cual le quiero yo Vender mis productos ¿Dónde está? ¿Y qué necesidades Desde mi oficio Puedo ayudarle a solucionar? ¿Por qué? O sea ¿Por qué pregunto eso? Porque resulta y pasa así Un ejemplo Mi mercado metido Es mi mamá Y yo le quiero vender Este prendedor Que tengo puesto a mi mamá Pero esto pasa Que mi mamá Ella Es una señora Bogotá Bueno no es bogotana Pero vive en Bogotá Y tiene sesenta y pico de años Entonces Ya Voy a poner una tienda online Y ya le vendí a mi mamá Pues resulta que no Porque resulta que mi mamá No 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 Tiene No mira eso Ella no compra por internet Entonces estoy perdiendo el tiempo O sea Me voy a hacer Si mi aspiración Es venderle a mi mamá A través de internet Pues estoy perdiendo Entonces ¿Qué debo hacer para llegar a mi mamá? Pues busco otro canal O Pienso en mis hermanos Porque mis hermanos Si ellos están en internet Entonces Yo les vendo a mis hermanos Para que ellos Le regalen a mi mamá Entonces Es como entender Que puede necesitar mi mamá Pero ¿Quién lo va a comprar? Entonces tengo que pensar En quién lo va a comprar Y en quién lo va a usar Entonces ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente Lo que yo estoy haciendo En mi taller El día de hoy Puede funcionar para internet O para venderlo en otro país O para vendérselo a alguien Porque Repito lo que hablamos al principio Tengo que pensar Es en la persona Que lo va a usar No en lo que yo quiero Es en lo que ellos necesitan Entonces Eso por ese lado También Digamos Pensar en el producto O servicio Que les voy a ofrecer Digamos Una cosa que tengo clara Es que hay que ponerse En los zapatos Del cliente O sea ¿Cuál es la necesidad Que yo les voy a A solucionar? Y a Entonces O sea ¿A qué se refiere? Lo que estábamos hablando ahorita Si yo tengo Una línea De productos En mi taller Y Y me parecen muy lindos Pero tengo que pensar Es en la necesidad Que les quiero solucionar A ellos Entonces por ejemplo Cuando Cuando yo Diseño Una línea De joyería En mi caso Entonces yo organizo Qué tipologías De productos Necesito vender Entonces yo organizo Que tres tipos de aretes Que cuatro tipos de collares Que dos prendedores Que las pulseras Que los anillos Porque yo necesito Es que la gente Obtenga A través del internet Pues a través De mi vitrina virtual Lo que ellos necesitan Entonces no es lo que yo quiera Sino lo que ellos quieran Y entonces Eso Eso es importante O si no también Digamos Por ejemplo Si yo estoy viendo Que mi mercado Era mi mamá Pero resulta que ella no compra Entonces tengo que mirar Quién sí compra Entonces tengo que diseñar cosas Que a esas personas Que Que sí están comprando Por internet Que de repente son Gente que anda Con el celular Vendido 24 horas Y que andan chateando Y que tienen su Instagram Y tienen su Facebook Entonces es Cómo le vendo algo A ellos Para que me compren Porque la gente No está realmente Obligada a comprarme a mí ¿Por qué? Porque no es una obligación Entonces Pero sí ¿Qué puedo hacer yo? Para que ellos O sea O sea ¿Qué puedo fabricar yo Con mi oficio Con mis conocimientos Pero que les guste a ellos? Bueno Eso por ese lado También digamos Cuando ya entendí Que el garaje De mi papá No funciona Y que los volantes Tampoco funcionaron Y que decidí Comenzar a incursionar A través del internet Entonces Hay diferentes pasos Por ejemplo Uno de los pasos básicos Y muy sencillos Es comenzar a trabajar Por Instagram O por Facebook Antes de tener Una fienda virtual Es como el paso a paso Para que ustedes Se vayan acostumbrando A los medios virtuales Y a charlar con la gente Por internet Entonces Digamos El Instagram Es una herramienta Muy chévere Yo la verdad La que más utilizo En mi taller Y es porque Puedo tomar una foto Y la subo Entonces El Instagram Es básicamente Para eso Es para Para que la gente Vea 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 las fotos Vea lo que estoy haciendo Puedo poner videos Puedo poner El paso a paso Del proceso De 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 la fabricación De una pieza Le puedo mostrar La línea completa Le puedo mostrar Como El estilo de vida Que ellos pueden adquirir A través de las piezas Entonces Como te ves de elegante Mira como se ve Ese arete de bonito Mira como 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 te ves de fuerte Con ese anillo Que te estoy vendiendo Entonces Eso es lo que ayuda A la gente Es que entienda Que es lo que va a comprar Y como Como Cual la imagen Que va a A adquirir Cuando utilice Las piezas Que Pues que nosotros Estamos usando Entonces Ya Digamos Digamos Cuando Cuando yo llego Al punto De tener una tienda virtual Al punto De estar en Instagram O Facebook Pues igual Abrir una tienda virtual No es Una garantía De que voy a vender Porque Volvemos a estar En el garaje De la casa De mi papá Entonces Lo importante Es que la gente Me conozca Y que la gente Sepa que yo existo Entonces Para eso Tengo que Comenzar A promocionar A generar Mi tienda A generar Tráfico A llevar La gente A la tienda virtual Para que ellos Se den cuenta De que es lo que Yo estoy haciendo Y pues de las cosas Chéveres Que se fabrican Ahí Y de lo bien Que van a sentirse Cuando compren Las cosas Que yo fabrico Entonces Como se genera Ese tipo De flujo Pues ahí Nos ayuda mucho Lo que son Las redes sociales Porque entonces Llego y publico Una foto Ah mira Mi fendedor nuevo Y entonces La gente dice Uy que fendedor Tan bonito Si quieres comprarlo Ve a la tienda virtual Y uno le da Digamos Muy respetuosamente Pero le da la orden A las personas De que vayan Y compren Porque entonces Uno le dice Vaya a Y la gente va Y la gente va Y compra Y la gente va Y mira Y entonces Pues eso es lo que Buscamos a la final Porque nosotros Adoramos nuestro trabajo Para nosotros Es como El desarrollo De nuestra vida Es lo más grandioso Para nosotros Como artesanos Saber que tenemos Ese don De nuestras manos Poder fabricar Y poder darle Forma Transformar La materia Y solucionar Problemas De las personas O ayudarles A tener una mejor vida Para eso Eso es grandioso Para nosotros Como artesanos Pero Pero que Pero Pero pues Digamos Necesitamos que se dé Ese paso Y que la gente Vaya y compre Entonces Cuando hacemos eso Y los llevamos A la tienda Y ellos compran Pues logramos El objetivo Que estábamos Buscando Bueno Que más sería Por acá Digamos Para Para generar Una muy buena Experiencia O sea Digamos El conjunto Para tener una buena Ventas No es solamente Tener un buen Producto Y hacer caras Y aquí estoy Si no es en general Es toda la experiencia Que uno Que uno está Proporcionando Con las Con las En el proceso De compra Entonces Es digamos Dependiendo El tipo O sea Primero Hay que Hacen de cuenta Que somos amigos Y que Hay que ponerse En los zapatos Del cliente Entonces Hay que generar Una muy buena Experiencia Entonces ¿Cómo voy a hablarles? ¿Qué tipo de fotos Pongo? ¿Cuál es el lenguaje Que debo Que debo expresar? ¿Cómo les hablo? Si los tuteo ¿Les digo usted? Dependiendo Pues como El ADN De cada empresa Y lo que Y lo que Queremos expresar Entonces Tenemos que aprender A hablar con ellos ¿Por qué? Porque pues ¿Para qué? Para generar Esa empatía Ese feeling Que debe haber Entre nosotros Y nuestros Y nuestros Futuros clientes También hay que Digamos O sea Digamos La calidad De los De los De los Productos Que estamos dando Es muy importante Pero no solamente Eso Si no tiene que haber Un hilo de calidad Durante todo el tiempo O sea Si Digamos La experiencia Se refiere también No solamente A la venta Como tal Sino también A la post-venta Entonces Si hay una garantía Que vamos a hacer O si logro hacer Una venta Entonces ¿Cómo hago para que Le lleguen las cosas allá Sin que se dañen Que lleguen En perfecto estado Que lo que la señora O el señor Cuando le dio enter En la tienda virtual Le dijo Lo compro Le llegue exactamente Lo que Lo que el pidió Entonces Digamos Hay varias estrategias Ahí Por ejemplo En mi caso Yo tengo Dos tipos de piezas Las piezas Estandarizadas 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 Quiere decir Que a pesar De que son Hechas a mano Están bajo Una ficha técnica De manera Que cuando La persona Escoge el Prendedor dorado Le va a llegar Ese mismo Prendedor dorado No otra cosa Porque por más bonito Que sea Se va a sentir Decepcionada Si le llega Una cosa diferente Entonces Y también Digamos Hay piezas Que son Piezas únicas Entonces Esas se desarrollan Con las personas Pero entonces Digamos En las piezas Estandarizadas Lo importante Es eso O sea Que la persona Cuando Cuando Escoja algo Le llegue Entonces Ahí vamos Por ahí Entonces La cosa es esa Que la gente Se sienta bien Luego viene Digamos La parte De la compra De como va a ser El otro día Una señora Que nos conocimos En Medellín Me llamó Y me dijo Javier Necesito Un collar Entonces Le dije Si claro Le mandé La foto Por whatsapp Y me dijo Si perfecto Entonces Le dije Bueno Y como Le pago Entonces La cosa es Que le dije No pues Consígueme Mi cuenta Corriente Y ella me dijo No pero es que Le quiero pagar Con mi tarjeta De crédito Entonces Digamos Ahí ya Ahí Vienemos A facilitarle La vida Al cliente Para que sea Lo más fácil Comprar Porque si la gente Ve que la cosa Es complicada Con nosotros Entonces No nos va a comprar Entonces Tenemos que pensar En todo el proceso Lo más fácil Lo más amable Lo más Pues lo más ameno Para que la gente Pueda hacer su Su compra Sin ninguna problemática Entonces en este caso La solución fue Que llegue yo Le tomé la foto Al producto La subí a la tienda virtual Y ella a través De la tienda virtual Lo compró Y pagó desde su casa Con su tarjeta de crédito Y yo se lo envié Desde Bogotá Para Medellín Sin ningún inconveniente Entonces Digamos Ahí ya vamos Que bueno Ya Ya Descubrimos Quien era nuestro usuario Ya después Miramos Que le fuimos a vender Ya lo subimos A las redes O a la tienda virtual Ya lo que hablamos Fue que a través De Facebook Instagram Va a estar A través del Whatsapp Le dijimos Vaya a la tienda Y allá está Lo que se está buscando En la tienda Lo que hicieron Fue que ya lo escogieron Y no compraron Ya lo pudieron pagar Ahora lo que vamos a hacer Es enviárselo Entonces De igual forma Aquí lo que tenemos Que hacer Es verificar Que lo que ellos compraron Les llegue En la mejor calidad O sea No en la mejor calidad posible No Eso no es una discusión O sea Tiene que llegar Perfecto Al sitio indicado Entonces Ahí tenemos que revisar Dependiendo El producto Que nosotros tengamos Empacarlo Empacarlo muy bien Que no se vaya a dañar Que vaya muy bonito De manera que Cuando le llegue A la casa El paquete Ellos destapen Como si fuera El regalo más esperado De la vida O sea El regalo de navidad Que siempre quisieron Eso debe ser Lo que les llegue ¿Por qué? Porque eso es parte De la experiencia Que ellos están viviendo Con nosotros Y desde el primero Hasta el último momento Tiene que ser maravillosa Porque si ellos Se sienten mal Con nosotros Ya se cortó el hilo Y ya no hay nada más Que hacer Se pierde el cliente Se pierde la venta Y no va a haber Una recompra después Entonces Tenemos que mirar El medio por la cual Se lo vamos a hacer llegar O sea Aquí en Colombia Hay 80 mil Empresas De transporte Y con cualquiera Podemos hacerlo El asunto Es que vaya bien Enfacado Y bien protegido Dependiendo de nuestro producto Para que les llegue A la otra persona bien O sea En la semana Hace como 15 días Estuve en el Carmen de Viboral Y a una amiga Y a una amiga le compró Una vajilla Y ella me la hizo Llegar perfecta a Bogotá Y no se dañó Y es porcelana Y no pasa absolutamente nada Entonces La otra Es que Hay que entender Que no todas las cosas Son perfectas Siempre va a haber errores Porque somos humanos Y pasan muchísimas cosas En nuestros talleres Entonces También el asunto De que puede haber errores En el proceso También tenemos que asumirlo Y eso es parte De la experiencia ¿Cómo le vamos a responder A un cliente? En el caso Que En el caso Que haya una problemática La semana pasada No, perdón, falso Esta semana Tuvimos un problema Con un cliente Que nos pidió Unos prendedores El cliente está En la Florida En Estados Unidos Y él nos pidió 12 prendedores Y nos pidió 10 pares de aretes Resulta y pasa Que Alvarito Que es mi compañero Que está por aquí Al lado Alvarito es mi mano De hecha en el taller La cosa es que Alvarito me llama Todo angustiado Por la mañana Javier Pasó algo horrible ¿Y yo qué pasó? Imagínense que En vez de mandar 12 prendedores Solamente mandamos 11 Entonces Pues claro Horrible Porque es que El cliente Ya nos había pagado Por anticipado Teníamos un compromiso Y además Él es comercializador O sea Él ya tenía vendidos Los 12 prendedores Entonces ¿Qué hacemos en ese caso? Nada Pues hay que responder En ese instante Le escribió al cliente Señor Qué pena con usted Pero nos pasó Este inconveniente Pero ya se lo vamos A solucionar Y ese mismo día Le mandamos El prendedor El prendedor Fantante Y quedó con su O ya tuvo que haber Quedado con su Con su pedido completo Porque Eso también Como les dije Es parte de la experiencia En el caso de Que hay un problema También tenemos que Estar al frente O sea Es una relación De amigos Aquí estamos juntos Vamos a solucionar Las cosas Porque yo te quiero ayudar O sea La venta Es una solución De un problema Entonces ¿Cómo te ayuda A solucionar tu problema? El problema de él Era que necesitaba Dos aprendedores Entonces ¿Cómo le voy a ayudar Para que en vez de 11 Atenga los 12? Entonces A eso me refiero También hemos tenido Algunos problemas Por ejemplo Que una señora nos llama Ay mire Javier Es que se me dañó algo En el anillo Pues hay que solucionar Le voy a sumerse Disculpe ¿Dónde está? No que estoy en Medellín Mándemelo Por ser mi entrega Ya Pago contra entrega Y usted Desentiendase De pago Solamente Llévelo allá Para que me lo Para que lo manden Y él lo recibe En Bogotá Es más Ni siquiera Se le arregla Sino que se le hace Un cambio Antes de que la señora Lo envíe Ya le llegó La pieza nueva A Medellín Porque así debe ser Porque ella se tiene Que sentir muy contenta Por estar con nosotros Entonces cuando generamos Ese tipo de empatía Cuando generamos Ese tipo de amistad Con los clientes Que es lo que buscamos Porque como dice mi papá La camisa no es Para una sola postura Entonces tenemos Que generar una recompra Entonces cuando Ellos se sienten bien Con nosotros Están contentos Con nuestro producto Los atendemos bien Les despachamos a tiempo Les facilitamos la vida Y les respondemos Como se debe Les aseguro Que en la siguiente compra Vamos a estar En el primer puesto Para hacerlo Cuando vuelvan a necesitar Un regalo Nos van a llamar Cuando ya necesiten Mirar que hay de moda O que hay nuevo Nos van a llamar Y así va a ser Vamos a tenerlos ahí Y es por eso Porque generamos Como esa fidelidad Como decía La otra vez En la radio Lo que no hay en la casa Lo buscan en la calle Y cuando Si uno le da Todo lo que necesitan Ahí van a estar Siempre con nosotros Y esa es parte Como pues De los tips Que tengo El día de hoy Para compartir Con ustedes Y eso